Esta es una gran obra, fue una coinversión porque fue 50% aproximadamente de recursos federales a través de Conaguas y 50% de recursos municipales a través del ayuntamiento. Así es como pudimos hacer un gran colector que involucra el llevar, el conducir más de 50 mil litros por segundo de una cuenca de captación, de precipitación fluvial de cerca de 400 hectáreas. Se dice fácil, realmente fue una gran obra de ingeniería y queremos que como muy bien lo decía mi amiga Villermina sea cuidado por todos para dejar de encontrarnos dentro de los colectores llantas, basura que muchas veces afectan, taponean que es lo que a la postre genera que estos colectores a pesar de ser enormes pues lleguen a taponearse y con eso provocar inundaciones o el regreso de las propias aguas.